Lo mismo con los calcados y ahora estamos con los niños que estamos de paquete de más y de más y vamos a ver que necesito vender paquete allá va espérate, espérate vamos esto uyyy parece que es Cristo ooooh ooooh uyyy ya está mierda miren el primero miren acá es cristiano si, 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 yo lo probé si, si, yo lo probé si, si, yo lo probé vamos al agustina 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 ahhh 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 pp piii peeeeee piii piiii c*** pp 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 pepe pp 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 p mami ¿me comidas tope? ¿Cómo está el obispo? ¿Uno? ¿Cómo está el obispo? 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 ¿Cómo está el obispo?